bueno como que hoy tengo como el feo reborte pero bueno hola que tal yo soy Jaina bienvenido una vez más aquí decoraciones 2018 en el tutorial de hoy vamos a hacer un tres leches con sabor a pistachio está bien bien delicioso y la particular de este tres leches que haremos hoy es que lo estaremos horneando nada más y nada menos que en esta cajita tiene algunos palitos dentro unos palitos de paleta vamos a estar vamos a hornear nuestros tres leches en esta lata es algo ideal para regalar por ejemplo mañana que es día de los santos reyes el próximo mes que se celebra san valentín podemos hornear ya sea un pastel o un tres leches en un envase como esto son iguales que la lata que vienen las galletas danés esas famosas galletas que son de aquí de dinamarca vamos a hornear nuestro tres leches aquí y te va a quedar muy bien bien presentable para hacer un regalo le pones una cinta le pones una moña bueno ya yo te voy a mostrar cómo lo vamos a decorar apto como para un regalo es algo artesanal algo hecho en casa y por ende hecho con mucho amor así que hecho con mucho amor así que vamos a empezar con nuestro tutorial de nuestros tres leches con sabor a pistacho que está riquísimo no te muevas y empezamos adiós adiós y le presento a ti nuestra nueva máquina de qué decoración y yo tengo seis huevos una taza de azúcar una cucharadita de vainilla mezclado con un saborizante sabor a bizcocho dos cucharaditas de porbo dañar una pizca de sal media taza de leche y dos tazas de harina vamos a empezar a poner los huevos a batir los huevos y también el azúcar y lo vamos a batir hasta que alcance el punto letra el punto letra quiere decir que si con la misma mezcla podemos hacer un dibujo y se sostiene y vamos a batir ah 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 apogamos nuestra máquina porque ya alcanzamos el punto deseado que es el punto letra esto quiere decir que ya está nuestra mesa está lista Miren ya como está la mezcla Miren como está, se sostiene lo que yo escribo Por ejemplo, si escribo un número 8 Se sostiene, eso quiere decir que ya está lista Lo que vamos a hacer ahora Vamos a agregar A nuestra harina, a la dos tazas de harina La pizca de sal, dos cucharaditas de polvo de mañano Vamos a agregar aquí La vainilla Y vamos a tamizar nuestra harina Seguimos Y vamos a ternar nuestra harina Con la media taza de leche que tenemos reservada Y seguimos mezclando Esto lo vamos a hacer en tres En tres secciones Vamos a agregar la harina Limpiamos el fondo del bol Porque ahí es donde se concentra toda la harina Y ya tenemos al fondo Y ya tenemos al fondo del bol Y ya es donde tenemos Un funnel Y ya tenemos al fondo del bol Y ya tenemos al fondo del bol Vamos a llevarlo al horno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!